...a nuestro anterior disco, al Pulso Infinito, y el que estamos terminando de gira. Y nada, vamos a iniciar ahora un pequeño bloque que siempre nos encanta tocar en salas, que no siempre podemos tocarlo en festivales, y hace un montón de tiempo que no tocamos esta canción. Y joder, es un placer tocarla hoy con Víctor. Así que muchísimas gracias. Tras los pasos de aquellos que a mí subí, ...Voy saltando en el tiempo por descubrir... ...sin miedo a salir, sin miedo a vivir. ... No esperaban que fuera a estar aquí. ... ... ... ... ... ... ... Camino y un sueño, luz para un día Seguimos en mí Seguimos en mí Siento el pulso infinito Llevo adentrarme en él Nacido una iglesia Que aceleró todo mío Divino una iglesia Que aceleró todo mío Que aceleró todo mío No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un fuerte aplauso para Víctor, por favor. Un fuerte aplauso para Víctor.